¿Cómo estás? Ok hoy les traigo una creepypasta de juego, Dragon Ball Z Budokai 3, es cuando Goku gira su cabeza, bueno sin más preámbulo, empecemos, y suscribarse, el misterio del videojuego Dragon Ball Budokai 3, este misterio fue visto ya hace tiempo, consiste en que en el juego de BB3, si escogemos a Goku vs con cualquier personaje en modo entrenamiento, cuando el personaje no hace nada pero tu lo atacas, y el otro personaje no se mueve, no tengo yo el juego pero si dejas a Goku 13 minutos sin moverte voltea la cabeza de una manera perturbadora para algunos esto ya lleva tiempo y unos dicen que es un error de programación o que el juego está embrujado, lo siento, mis suscriptores, es que no tengo más que decir, pero les conté esto, cuando empecé a jugar, este juego, el juego estaba muy extraño, Goku estaba girada su cabeza, es como si fuera que va a salir en la televisión, sin razón, bueno amigos eso ha sido todo, realmente lo que pasó, bueno amigos se me cuida, y nos vemos para el siguiente video, adiós. Concha, ahí está. Si Ahí está Si, ahí está Es un bug Ah, pero no está con los ojos blancos Ahí está, es un bug Si Si, ahí está No está Son